Y ahora para disfrutar, un cuento para educar. Una flor con suerte. Esta es la historia de una flor que creció en medio de una carretera. Todas las flores miraban a la florecilla con pena. Pobrecita, has crecido en un sitio muy peligroso. Por ahí pasan muchos coches y te pueden aplastar en cualquier momento, le decía una de sus nuevas amigas. —No os preocupéis, estoy justo en medio de la carretera y con un poco de suerte no me pisarán los coches con sus ruedas. Podré disfrutar con vosotras de esta linda primavera —explicaba la optimista florecilla. De repente el suelo comenzó a temblar y a lo lejos todas las flores podían ver con terror cómo un camión se acercaba a gran velocidad. Dentro de él se encontraba al volante un hombre que al ver a la florecilla en medio de la carretera pensó —¡Qué flor más bonita! ¿Qué hará ahí tan solita? Cuidado tendré y no la pisaré. El camión pasó justo por encima, pero con cuidado para no aplastarla con sus grandes ruedas. Y solo aire le hizo. Llegó la noche y dejaron de pasar coches. Amaneció un nuevo día de primavera y comenzaron a pasar más coches por la carretera. Todas las flores empezaron a temblar al ver que un coche rojo venía a gran velocidad. Dentro de él iba conduciendo con la música a todo volumen un joven que al ver a la dulce florecilla pensó —¡Una flor en la carretera! ¡Bah! ¡Es una flor cualquiera! Se oyó como un trueno cuando golpea con fuerza el suelo. Al instante, todas las flores rompieron a llorar cuando se dieron cuenta de que la bella florecilla había sido aplastada por el veloz coche. Llegó la mañana y todas las flores no paraban de llorar. Miles de lágrimas a la carretera fueron a parar. Llorando y llorando, la tarde también pasaron y muchas lágrimas más a la carretera arrojaron. Ya era de noche y el llanto no cesaba y miles de lágrimas la carretera mojaban. Comenzó un nuevo día y todas las flores todavía tenían lágrimas en sus pétalos cuando se dieron cuenta de que la dulce florecilla estaba de nuevo en la carretera. Justo detrás de ella habían crecido dos flores más y detrás de esas dos flores crecieron tres más. Ninguna de las sorprendidas flores se lo podía creer y le preguntaron a su querida amiga ¿Qué ha pasado? ¿Cómo es posible este milagro? A lo que la flor con suerte le respondió Vuestras lágrimas de amor y cariño han llegado a mi corazón y también al de la madre tierra. Vosotras y ella me habéis dado fuerzas para crecer de nuevo y además con nuevas amigas. Muchas gracias por salvar mi vida. Ese mismo día pasó un coche del ayuntamiento por esa carretera. El conductor al darse cuenta de lo bellas que eran esas florecillas que habían crecido en ese lugar tan peligroso pensó ¡Qué flores más bonitas! ¿Qué harán ahí tan solitas? Donde han crecido una rotonda pondremos y de esa manera las salvaremos. Todo el mundo las verá y con ellas podrá disfrutar. De esa manera todas las flores del arcén la florecilla con suerte y sus flores de atrás fueron plantadas juntas en una preciosa rotonda en la que sus lindos colores alegraban la vista de todo el que pasaba por allí. La flor con suerte aprendió gracias a sus buenas amigas que lo más grande del mundo es lo que hay en lo más profundo de nuestro corazón cariño y amor. La flor con suerte